Amigos, mirad lo que tengo hoy aquí, esta maravilla de gnocchis caseros. La receta es muy sencilla, quedaros a verla. La elaboración de los gnocchis, como los hago yo, y luego la salsa que he improvisado con restos que tenía aquí y comemos hoy muy bien. La pasta casera es una maravilla. Así que quedaros a ver el vídeo y veréis como hago yo estos gnocchis. Lo primero que he hecho ha sido cocer en el microondas durante unos 12-15 minutos, tres patatas medianas. Yo de estas patatas voy a utilizar solamente una de las que voy a hacer, unos gnocchis, y las otras dos las voy a reservar para ensaladilla. Entonces voy a esperar un poquito a que se enfríe porque lo acabo de sacar. Está totalmente cocido. La voy a pelar y la voy a empezar a triturar. A continuación pelamos la patata. La troceamos así un poquito primero y luego con algo que la presione pues vamos a hacer el puré de patata. Una vez que ya la hemos triturado le vamos a poner un poquito de sal y ya es opcional pues yo le suelo rallar también un poquito de nuez moscada que le voy a rallar. A continuación le ponemos un huevo pequeño y vamos a mezclarlo muy bien. Y ahora le vamos a ir agregando harina de trigo. Para esta proporción de dos patatas medianas, al final he puesto dos patatas, pues con unos 200 gramos aproximadamente de harina es suficiente. Le agregamos la harina y lo vamos integrando. Y cuando ya no podamos aquí en la encimera lo vamos trabajando hasta hacer una masita. Bueno y aquí en la encimera con un poquito de harina, ahora vamos a ir trabajando la masa hasta que se vaya integrando perfectamente todo. A continuación divide el bollo en cuatro trozos de masita y ahora cada uno de esos trozos lo vamos a trabajar haciendo un cilindro. Siempre es importante no dejar de irle poniendo así harina. Entonces vamos a hacer un cilindro finito de cada uno de ellos. Tal que así. Y una vez que tengamos el cilindro finito con el cuchillo, vamos a partir trozos. Así. Y lo vamos colocando sobre una bandeja también con harina. Bien, aquí están todos, bien enharinaditos. Y ahora pues ayudado de un tenedor, pues yo le hago la forma del gnocchi. Así. ¿Veis? Lo que pasa es que lo estoy haciendo con una mano y es más complicadillo. Bueno, pero ¿veis? Con un tenedor sale perfectamente. Y ahí lo tenemos. Bueno, pero lo voy a hacer todo. Yo no sé si lo voy a utilizar todo. Lo voy a cocer todo. Porque una vez que estén cocido y escurrido, lo podemos congelar si no lo vamos a usar todos. Mira, pues mira que gnocchi más bonitos me están saliendo. Aquí tenemos ya todos nuestros gnocchi. Ponerlos que no estén muy apelmazados. Yo los he puesto en dos bandejitas. Siempre con su harina. He puesto ya un recipiente aquí en una perola con agua hirviendo. Un poquito de sal. Yo le pongo una gotita de aceite. Y cuando empiece a hervir, vamos a colocar nuestros gnocchi. Que estarán listos cuando empiecen a flotar. Y bueno, yo aquí he colocado un cuarto de cebollita. Que voy a esperar a que se dore con un poquito de sal y de pimienta. Y después le voy a incluir. Voy a hacer una salsa rápida. Trocito de carne de pollo que tenía cocido. Y de cerdo. Bien picadito. Simplemente los vamos a marear un poco con la cebolla. Y después le voy a poner tomate frito. Para que sea todo más rápido. Bueno, mientras se está haciendo el sofrito. Vamos a cocer los gnocchi. Que ya el agua ha empezado a hervir. Vamos a colocarlos. Removemos cuidadosamente. Y ahora vamos a dejar que hiervan hasta que floten. Y aquí seguimos con nuestro sofrito. Ya nuestra cebollita ha empezado un poquito a ponerse pocha. Le vamos a poner la carne. Los trozos de pollo cocido y de cerdo. De un filetito de cerdo que tenía. De lomo. Y lo vamos a mezclar bien con la cebollita. Aquí veis. Los gnocchi ya están flotando. Con lo cual lo vamos a ir sacando. Nuestra salsita ya se ha ido. Perdón. Nuestro pollo se ha dorado. Aunque estaba cocido. Y ahora le vamos a poner. Pues un poquito de tomate. Para hacer la salsa. Es tomate frito. Yo por eso no le he puesto sal. Porque ya el pollo. La carne. Vamos a removerlo bien. Después le echaremos unas. Cucharaditas de la misma agua de cocción. Y esta va a ser la salsa. Con la que yo. Voy a. Tomar hoy los gnocchi. Podéis hacerla de lo que queráis. Le podéis poner. Nata. Para cocinar. Queso. En fin. Pero bueno. Yo por aprovechar la carne que aquí tenía. Que ya. Me sirve. Bueno. Pues vamos a ir sacando los gnocchi. Que yo lo hago. Con un colador. Aquí están. Fijaros que gnocchi más hermosos. Los vamos a ir colocando ahí. Están. Perfectamente cocidos. Que maravilla. Si no los usáis todos. Tal cual. Están ya así cocidos. Podéis congelarlo perfectamente. Para usar. Para otra receta. Fijaros con dos patatas medianas. Un huevo pequeño. 200 gramos de harina. Un poquito de sal y nuez moscada. Los gnocchi. Y la cantidad de gnocchi. Que me han salido. Caseros. Bien. Pues ahora. De este mismo caldito. Que yo. Tengo aquí. Yo. Le echo. Un poquito. Así a la salsa. Del caldo de cocción. Y voy a montar el plato. Bueno amigos. Otro día más. Tenemos ya aquí nuestra comida. Gnocchi caseros. Con salsa de tomate. Con carne. Espero que os haya gustado la receta. Que la hagáis. Porque la verdad es que es sencilla. Y merece la pena. La pasta casera. Es que a mí me encanta. Hombre. Podéis comprar los gnocchi hechos. Pero es que. Aparte del precio que tienen. Te traen la bolsita. Te traen muy pocos. Y no compensa. Con dos patatas. Y luego si os da pereza. Cocer las patatas y demás. Ya habéis visto. En el microondas. Dos patatas medianas. En 12 minutos. A máxima potencia. Las tenéis. Vais comprobando. Pincháis. Bueno. Pues muy bien. Aquí tenemos la comida de hoy. Le podéis poner encima perejil. Si queréis. Le podéis poner también un poquito de queso. Para gratinar. Yo me los voy a tomar. Así. Tal cual. Si acaso. Le pondré. Un poquito de. Orégano. Que tengo por aquí. Orégano en hoja. Seco. Ahí está. Un poquito de orégano. Y espero que. Hagáis la receta. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hoy. Gnocchis caseros. Con. Salsa de tomate y carne. Hasta la próxima. oct cap 사건. ¿Cuál esarmsura científica? Gracias. La dragón.